El siguiente programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Competición de Urban Clan en Master Company, Colombia. ¡Suscríbete al canal! Con la llegada de las instalaciones del SENA al municipio de Cogua, se han logrado capacitar más de 3.927 personas en los diferentes cursos. Además, se ha llegado a los sectores más alejados del municipio. Siguen los avances en programas y convocatorias de los cursos SENA del municipio de Cogua, donde se incentiva a la comunidad al aprovechamiento de estos diferentes procesos de aprendizaje para el fortalecimiento laboral y personal de los habitantes del municipio. Pues primero que todo agradecerle aquí a la doctora Leonardo Barragán, nuestra directora del SENA de Chía. Gratitud para con usted, para con el SENA, nuestro municipio de Cogua, que ha sido fundamental, un crecimiento bastante visto en el municipio. El año 2017 cerramos con 3.927 personas capacitadas y en este momento lleva más de 2.100 antes de terminar el primer semestre del 2018. Agradecidísimos porque se ha logrado con todos los instructores, muchos cursos cortos, muchos cursos técnicos, patrocinios también, aprendices del SENA. Bueno, llegar a las veredas más lejanas, doctora Leonora, y participar de esto y agradecido a la comunidad, por ejemplo, de Paramalto, donde no hubiera llegado nunca, hubiera llegado una capacitación allá de un grupo de mujeres emprendedoras en lácteos, en cocina básica, cocina internacional, bueno, en varios cursos y muchas veredas más. Entonces, por eso que el SENA ha extendido totalmente nuestra ayuda de capacitación para el municipio de Cogua y hoy, inclusive, esta semana, estamos aquí también viviendo aquí, que dice también está atenta de nuestro SENA, que ha sido bien fundamental unos cursos de belleza, de pedicure, de manicure, bueno, de todo lo tema de belleza. Qué fundamental eso y también, algo fundamental que no hemos visto en el municipio de Cogua, doctora Leonora, los cursos que se realizaron en este momento, que son fundamental para el manejo de los negocios, como es el curso de manipulación de alimentos. Eso fue algo bien importante para los restaurantes, ya que Cogua es un municipio turístico, es un municipio que se extiende en restaurantes como en la gastronomía, como en la parte de diferentes postres, bueno, diferentes atenciones a los turistas. Entonces, ha sido fundamental, doctora Leonora, todo lo que usted nos ha extendido, esa ayuda y esa colaboración para nuestro municipio de Cogua y, sobre todo, para nuestra comunidad cohuano. La verdad es que regresará a Cogua, este parque tan hermoso, aquí al lado y bendecidos por nuestro señor. Y de la mano del alcalde, la verdad, William, que un abrazo muy especial, un reconocimiento porque han hecho un equipo con Lisset y con toda la administración que nos han facilitado muchísimo la tarea del SENA. Eso permite que las acciones sean tan puntuales y tan contundentes. Yo les voy a dejar a ustedes también una tarea, y es que si el año pasado formamos 3.927 personas, este año lleguemos siquiera a 4.100 personas. El SENA, la entidad más querida por los colombianos, tiene un compromiso muy grande y es llegar a todos los rincones de Colombia. Me encanta, me seduce mi institución y qué bueno saber que estamos llegando a las veredas más alejadas, que estamos llevando nuestra formación profesional integral a donde la comunidad lo necesita. Recuerde usted una cosa, alcalde, la noticia que nos daba en torno a los cursos de manipulación de alimentos. Hay empresas que cobran por esos cursos de manipulación de alimentos hasta 500 mil pesos. Decirle a la comunidad que esos cursos son completamente gratuitos. ¿Qué tienen que hacer? Acudir a la alcaldía municipal, chequearse allí, hacer la lista con Lisset, y nosotros venimos y les dictamos la formación. Tenemos formación de todos los frentes y tenemos una muy buena noticia con el señor alcalde, una alianza que acabamos de hacer y es que los estamos invitando a que se inscriban a los cursos de construcción. Vamos a hacer cursos de construcción, de técnico en construcción, aquellas personas que sean empíricas y que quieran actualizarse un poco, ponerse a nivel y tener el certificado del SENA. Vamos a dictar estos cursos técnicos acá, en mampostería, pero también en piezas metálicas, en soldadura de piezas metálicas. Vamos a traer todo el equipamiento acá, la tecnología que tiene el SENA. La vamos a traer acá, alcalde, en el lugar donde usted disponga. Si tenemos que hacerlo aquí en el casco urbano, si debemos trasladarnos a alguna vereda donde está la mayoría de la comunidad, con mucho gusto lo vamos a hacer. ¿Qué queremos entregarles con esto? Primero, opciones laborales a la comunidad, opciones para que monten empresa. El SENA lo que quiere generar en este momento son ingresos para la población, a través del emprendimiento o a través de la ubicación laboral y por eso es nuestra formación. Entonces, vamos a hallar estos cursos donde se necesiten. Entonces, la tarea, alcalde, es abrir un curso de soldadura de piezas metálicas y otro curso de mampostería en el área de la construcción y nosotros estaremos trayendo materiales de formación. Usted también nos va a hacer un aporte y vamos a empezar a hacer unas obras de impacto social con estas personas que van a trabajar en estos programas. Me parece muy importante. Agradezco a toda la comunidad que ha tomado los cursos con el SENA. El compromiso es constante, es permanente. Somos supremamente juiciosos en esta formación profesional integral y en la medida en que ustedes vayan editando cursos, aquí estamos haciendo patria. Bueno, eso sí, es una tarea y ya aquí Lice la acaba de escuchar y siempre que hemos estado hablando con Lice, que es también emprendedora, ya vamos de más de 2.100, vamos en un primer semestre, vamos a cumplir más de los 4.100, yo creería que esa es una tarea que la vamos a cumplir y una meta que es importante para nosotros. Y pues segundo, pues lo que nos está brindando en los cursos de construcción, porque en nuestro municipio de Cogua tenemos muchos maestros de construcción empíricos, en las veredas, en diferentes sectores y les hace falta, lógicamente, esa educación, esa capacitación y ese título que es importante para nosotros. Entonces lo estaremos haciendo, doctora López, con todo el cariño, ya decirle a la comunidad, a todos los interesados, acercarse a la sede del SENA, acercarse a la alcaldía municipal de Cogua. Solamente es completar un grupo de 30 personas con su fotocopia en la cédula y empecemos el curso a ser técnicos en construcción de las modalidades que nos ha escrito aquí en nuestra doctora López. Entonces, pues agradecidos con todo esto que sigue creciendo el SENA en nuestro municipio de Cogua. Y algo fundamental también, la articulación que tenemos con los colegios públicos de nuestro municipio y privados también. Es otra cosa bien interesante. Nuestros estudiantes hoy en día están articulados con el SENA y pues qué importante eso, porque es algo bien interesante, pero son técnicos en algunas modalidades que tenemos en cada uno de los colegios públicos y privados. Entonces, agradecerles también por ese gran gesto con los estudiantes. El programa de articulación es muy importante porque el muchacho termina bachiller, pero tiene dos grados a la vez. Se gradúa como bachiller y como técnico del SENA, de tal manera que puede salir a buscar trabajo y tiene una opción laboral para él y para su familia. La intención del SENA es cambiar las vidas de nuestros aprendices. Nuestra función es esa, que seamos el soporte, la presencia del Estado para cambiar la vida de nuestra comunidad. Así que le reitero nuestro compromiso. Soy Leonora Barragán, enamorada, seducida por el SENA y muy enamorada también de esta población. Muchas gracias. La alcaldía municipal de Coboa entrega su séptima placa huella en beneficio de la comunidad, esta vez para el sector de Quebrada Onda en la Escuela Simón Bolívar. La alcaldía municipal de Coboa, en cumplimiento de su plan de gobierno, hace entrega de la séptima placa huella donde los beneficiados fueron los habitantes y principalmente los niños de la vereda Quebrada Onda Sector La Unión Escuela Simón Bolívar, quienes llevaban esperando durante varios años el mejoramiento de esta vía principal por la cual transitan los estudiantes, vehículos y personas del sector. Estar invirtiendo aquí, sobre todo en nuestra séptima placa huella, hemos estado entregando ya seis más y nos quedan tres todavía pendientes, de las diez de este año porque el año pasado entregamos tres. Para nosotros viene fundamental, sobre todo acá en esta área rural, de la Escuela Simón Bolívar, vereda Quebrada Onda. Bien importante para los niños y niñas que aquí se embarraban o cuando también llovía pues era difícil porque se entraba el agua a la misma institución y por otro lado la polución que tiene y genera aquí el polvo. Bien importante, por eso generamos que nuestras obras son totalmente sociales, transversales, en beneficio a la comunidad y en beneficio a los niños y niñas y estudiantes de las instituciones. La verdad estábamos muy ansiosos de la entrega de esta placa huella, pues la verdad los niños estaban llegando muy sucios al colegio, los automotores que transitaban por el lugar y la comunidad en general, pues realmente nos sentíamos inconformes. Entonces, pues gracias a Dios ya se llevó a cabo y con la espera de los 70 metros que todavía hacen falta para unir las dos placas huellas. Pero muy agradecidos con el señor alcalde, con la administración municipal y con los honorables concejales quienes también estuvieron aquí compartiendo con nosotros. En el sector de la escuela Simón Bolívar, donde estamos inaugurando una placa huella, una gestión que se hizo a nivel departamental, conjuntamente con el diputado Juan Carlos Coy, quien fue el que dio 50 millones para esta placa huella. Se hizo, por parte de la administración municipal, en cabeza del señor alcalde William Forero, se hizo una ampliación de otros 50 millones en totalidad, pues una inversión de 100 millones de pesos para este sector. decirle a la comunidad de Quebradonda que estaremos pendientes para decirle al señor alcalde de que le haga la inversión para hacer conexión con la otra placa huella en la parte de arriba, con eso queda completa esa obra y pues para beneficio de la comunidad. Y más que todo para todos los alumnos de esta escuela Simón Bolívar, quienes pues en tiempos de verano sufrían la espolarización del polvo de la tierra y en tiempos de invierno pues lo que tenía que ver con todos los lodos que se presentaban en el camino. Entonces pues gracias a Dios ya se les dio este beneficio. Un gran beneficio porque facilita la movilidad de los estudiantes, la llegada de las rutas, ya no tienen que estar en la vía principal donde tenían que esperar la ruta y antes era un peligro por el movimiento de carros, entonces acá es muy seguro para ellos. Nosotros, a padres de familia y docentes nos da mucha tranquilidad que lleguen directamente a las rutas. Muy difícil porque casi ningún carro podía ingresar, entonces llegaban embarrados, llegaban con problemas de horario, había problemas también de basuras porque como no venía el camión, entonces tocaba subir a la vía principal, a las basuras, entonces ha sido súper fabuloso, un cambio gigantesco, los padres en la escuela de padres pueden llegar más fácilmente, es creo que una cara más amable que da la C con esta nueva vía. Incluso aumentaron el número de niños, entonces están muy contentos y muy seguros de que vamos a seguir teniendo beneficios y día a día trabajar por mejorar todas las condiciones para los chicos, sus ambientes escolares y su forma de aprendizaje. Yo sí, a la realidad, siempre hace falta, para los chinitos, para los niños, eso es una belleza. ¿Una belleza? Lo vemos con una flor a sacar la mano, ¿qué significan? Algo bien importante, hoy los niños y niñas de la institución de la Sede Simón Bolívar han agradecido a la Administración Municipal, a los concejales, a todas las personas que hemos podido hacer posible esta placa, hoy ya son 38 niños y niñas que están agradecísimos, por eso me han entregado cada una flor, solamente los llevamos en el corazón y decirles gracias por lo que nos motiva a seguir adelante construyendo más obras sociales en beneficio de la comunidad cohuana. ¡Suscríbete al canal! Y la tradición del municipio cohuano es profesar su fe católica con la celebración del Corpus Christi, es por eso que durante esta celebración la Administración Municipal hizo entrega de 129 árboles a las diferentes familias para recordar que Cogua es un municipio verde. El pasado 3 de junio se llevó a cabo en el municipio de Cogua la celebración del Corpus Christi, fiesta de la Iglesia Católica destinada a celebrar la Eucaristía, donde se engalanaron las principales calles del municipio para la celebración de la fiesta del Corpus Christi, que significa el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, fue una experiencia muy bonita del Santo Corpus, una tradición que se vive en nuestras parroquias, en nuestros municipios y particularmente aquí en Cogua. Por eso, como tú lo dices, de pronto la lluvia nos trataba como de esconder un poquito, pero no, la gente salió. Yo quiero agradecer a la comunidad de Cogua la preparación. Este día yo vi inflando las bombitas, arreglando la casa, el frente de su casa, decorando, el respeto que hubo hoy, porque al lado hay establecimientos comerciales, pero hubo respeto, pararon la música, el favorecimiento también que nos ayudó la policía, el tránsito, para trancar un poquito los carros, y también el momento de bendición que cada persona preparó su altar, fue algo muy lindo. El Padre nos ha dado la oportunidad, entre los cinco altares, de que ha construido las mismas familias, la misma comunidad de nuestro municipio de Cogua, en el Corpus Christi, que es la cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, una fiesta religiosa bien importante. Y pues aquí la Administración Municipal, en cabeza de la Alcaldía Municipal, la Gerencia de Salud Económico Ambiental y la Comunicaciones, todos ustedes que han construido, de hecho, este altar para beneficio de la comunidad, y un significado bien importante que es que en nuestro municipio de Cogua, queremos que sea un municipio verde, un municipio ecoturístico, un municipio agropecuario, como lo hemos vivido aquí en nuestras planticas que hemos entregado, ya la misma comunidad en nuestro altar. Y fuera de eso, es el signo bien importante, no a la expansión minera en nuestro municipio de Cogua, la consulta popular que estamos a la espera de la Registradía Nacional, Registradía Local, para que se determine la fecha y la hora de nuestra consulta popular, que los cohuanos vayan a las urnas a decidir qué es la vocación de nuestro municipio ecoturístico. Entonces es importante para nosotros ese altar hoy dándole gracias a Dios y que sigamos cuidando esa casa tan bonita que es ambientalmente ecológica para nuestro municipio. Los trabajos de adorno y embellecimiento de las calles que se realizaron en horas de la mañana fue una labor realizada por los habitantes y feligreses del municipio. El nombre es Corpus Christi, es una palabra en latín que traduce el cuerpo de Cristo, la celebración que tiene como especial relevancia a la Santísima Eucaristía, el Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor que se celebra. Y es una cabeza en el año en que salimos en procesión por las calles del municipio. El acompañamiento del señor alcalde, todo su equipo de gobierno, que estuvieron atentos estos días preparando, organizando. Fijémonos que en el altar de la administración colocaron el templo de Cogua, fue muy bonito. La ranita, colocaron ese letrero que dice, sí a la vida, no a la expansión minera, el acompañamiento a las familias, el identificarse con nuestra comunidad campesina. Me parece que es algo muy bonito, muy significativo que toca nuestros corazones. Como se hizo el altar, estamos demostrando de tal forma el suelo, como puede quedar nuestro municipio de Cogua, está expuesto a que nuestro municipio quede totalmente árido, que se quiso resaltar por medio de la iglesia, que es la que representa nuestro municipio de Cogua. Entonces, estamos informando a la comunidad que se va a realizar una consulta, de tal forma para que todos estemos de acuerdo y no a la expansión minera. Las áreas que ya están en minería se respetan, pero no queremos que haya una afectación a nuestro suelo en nuestro municipio de Cogua. ¿Por qué entregarle los árboles nativos a la población? Bueno, la importancia de entregarle una planta a la comunidad es para resaltar la reforestación y la importancia del material vegetal en nuestras rondas hídricas y en todo el municipio de Cogua. Gracias por ver el video. Y esta fue la entrevista que se le realizó a Ecopopular. Desde el municipio de Nemocón se presenta para toda la comunidad de Sabana Centro la gira de medios de la agrupación musical Ecopopular, quienes hablaron para las cámaras de TV Unido sobre su trayectoria y propósitos para el futuro en la escena de la música popular. Ecopopular se da inicio, bueno, cada uno haciendo música por su lado, ¿no? Por ejemplo, allá mi amigo a la izquierda, César Cuevas, él le gustaba mucho el karaoke y subía videitos ahí a Facebook, a las diferentes redes sociales. Acá Efraín hacía música con los hermanos, con los muchachos de bajo perfil, excelentes músicos también, un saludo especial para ellos. Y ya por mi parte yo hacía parte de un grupo de música carranguera, campesina y del municipio de Nemocón. Y así pues más o menos fue como cada uno surgió en la música. Ya con el tiempo, pues todos somos de la vereda de Patio Bonito, ¿no? Efra está viviendo actualmente en Madrid, pero nosotros en la vereda de Patio Bonito y él es, pues también su niñez la vivió en Patio Bonito. Entonces ya él nos contactó y nos comenzó a contar lo de la música popular, nos como que nos empapó sobre el tema de la música popular y pues a cada uno le gustó mucho y decidimos hacer lo que ahorita es Ecopopular y lo que hemos hecho con este primer sencillo. Personalmente creería que mis compañeros también se sienten contentos con esto. Pues el trabajo se ha hecho con mucho esfuerzo, mucho amor. Sí, lo que usted dice, la música popular tiene mucha competencia, pero pues lo bueno de ECO es que tiene buenas letras, buena melodía, tiene excelentes artistas, entonces de eso mismo queremos plasmar, competir. No tanto competir, sino mostrarle a la gente lo que se quiere hacer, a dónde se quiere llegar. Digamos que sí es, comercialmente es una competencia, pero pues nosotros no lo vemos como una competencia, aparte de todo nuestro sueño, nuestra pasión, y yo creo que cuando a usted le mete ganas, perrenque y empuje a las cosas, Dios lo premia a uno conforme usted va haciendo las cosas. Entonces, pues aquí le hemos metido bastante, en la acogida de la gente ha sido impresionante, sino pues no pensábamos que fuera a tener tanto auge el video, no llevamos ni 15 días de lanzamiento y ya vamos a llegar a 10 mil visitas, una gira en emisoras bastante buena, se vienen conciertos, presentaciones, entonces pues la cosa ha sido buena, ya ahorita el 2 vamos a lanzar nuestra segunda canción, nuestro segundo video que se llama Ya no tengo nada, ya hicimos el trabajo excelente, también estamos contentos con lo que quedó, entonces se vienen muy buenas cosas, yo creo que cuando se hacen las cosas con esfuerzo y amor se ven los resultados. El video se rodó en Nemocón, en la vereda de Moguá, y pues por parte baja del Divino Niño, en Moguá nos prestaron una finca, excelente finca, allá decidimos hacer este video porque desde esa zona podíamos visualizar casito del paisaje de Nemocón, tiene excelente vista, entonces escogimos este lugar, pues gracias a Noislo Estudio, Nois Santa María, que es el productor excelente que fue el que sacó, digamos también estas tomas excelentes se realizó allí, y pues digamos que tratamos de hacer las cosas bien, las personas que nos colaboraron lo hicieron con amor, con mucho cariño, entonces también ayudaron a que todo esto saliera bien, digamos de parte de nosotros pues es algo que queríamos siempre, y le pusimos mucha dedicación pues porque era nuestro primer proyecto, nuestro primer lanzamiento, entonces le pusimos el alma, el corazón a todo esto, y también hablamos con la gente, dijimos póngale el alma, el corazón, que esto va a ser con lo que nos vamos a mostrar a todo el mundo, y queremos que esto nos salga excelente, y pues yo creo que gracias a Dios todo nos funcionó bien debido a eso, a que todos pusieron empeño y con el corazón hicieron todo. Lo mío, la música desde niño, yo creo que ellos son testigos que yo en el colegio cantaba, o sea mi hermano el mayor hacía parte de un grupo que se llamaba Los Pinzón, él era el vocalista, y nosotros los tres menores pues le hacíamos los coros a él, nos presentamos pues sí en fiestas de la Virgen y eso, pero pues yo tendría siete, ocho años, y ahí viene, ahí viene, ya pues por circunstancias no se siguió, pero pues igual seguimos con la música conectados desde niño, creciendo con eso, con mis hermanos un saludito a Bajo Perfil, que también tienen dos temas excelentes para que lo sigan, buenos músicos excelentes, compositores también, muy buenos artistas y con ellos, yo estaba con ellos pues haciendo música, digamos que fue con ellos, con quien me desempeñé más, que me desempapele así, y pues el motivo y el empuje de ellos, bueno ellos grabaron y dijeron bueno, hágale, hágale usted, vamos que va a llegar lejos y pues gracias a Dios, la acogida ha sido excelente y desde niño yo creo que es mi pasión, y pues he aquí los resultados de eso. Bueno digamos de mi parte desde pequeño siempre me ha gustado la música y pues digamos que saben artística, mi mamá me comenta que es por parte de mi abuelo y pues siempre me ha gustado la música popular, yo creo que crecí escuchando a Darío Gómez y eso fue lo que me motivó a esto, y yo creo que pues la vida tenía ya un destino preparado para cada uno, o sea ya tenía preparado unirnos porque yo con Efraín estudié desde pequeño, pero él ya cuando salió del colegio pues se fue de por ahí y duró un tiempo por allá perdido, se subía por allá en otro lado y pues gracias a Dios a un video que nosotros subimos cantando con Omar, pues él nos ubicó y otra vez nos volvimos a contactar y empezamos con este proyecto y entonces pues vamos bien y yo creo que sí desde pequeño me ha gustado la música popular y yo creo que es más por parte de mi abuelo que viene la vena artística. Como lo comentaba Ángel pues yo empecé también pues también como César pues me cuentan que mi abuelo también le gustaba hacer música por allá en sus épocas, pero también pues empecé también con la música carranguera resaltando a los campesinos, a la música, al folclor, que también es algo muy bonito que tampoco me dejará de gustar y ya pues este proyecto Eco Popular que también pues muy contento, muy feliz por lo que se ha hecho aquí con mis compañeros, que sabemos que sí, que venimos de un mismo terruño, de un mismo lado, entonces eso lo hace uno feliz porque sabe quién es César, quién es Efra, conozco a las familias, entonces eso lo hace uno muy feliz porque cada uno va cumpliendo su sueño poco a poco y sabe que el esfuerzo y la lucha no ha sido fácil pero que poco a poco las cosas se van dando, entonces pues personalmente y yo creo que mis compañeros pues muy orgullosos y muy felices de haber podido sacar este proyecto adelante como lo es Eco Popular. ¿Qué sigue para Eco Popular ahora? Bueno, para Eco Popular como estábamos comentando ya grabamos nuestra segunda canción que se llama Ya no tengo nada, está muy buenísima, el video también fue rodado en Nemocón, quisimos resaltar pues la belleza que tiene nuestro municipio, ese video fue rodado en el parque principal mostrando su iglesia, mostrando el museo de la sal, la mina de sal, o sea quisimos resaltar lo bello que tiene Nemocón y pues orgullosos de nuestro municipio, de lo que somos, de donde venimos y está muy bueno el tema, es un tema aquí pues también composición de Efraín, un tema muy bueno, un tema de desamor pero está excelente y pues también ahí trabajando de la mano con Islo Estudio que se han hecho buenas cosas, un excelente productor como lo es, no es Santa María pero pues ahí estamos trabajando y ya se vendrán más temas, estamos preparando ahí más letras, más canciones y pues gracias a Dios pues la gente le ha gustado mucho lo que se está haciendo. La Administración Municipal de Cogua se hace participe de la celebración del Sagrado Corazón de Jesús para seguir profesando la fe católica en el municipio. En Cogua se llevó a cabo el pasado 8 de junio la celebración para la consagración del Sagrado Corazón de Jesús donde se desarrolló el encuentro en medio de música de alabanza, altares en honor al Sagrado Corazón de Jesús además de la exposición del Santísimo y por supuesto la celebración de la Sagrada Eucaristía presidida por el párroco Jairo Arevalo. Cada año la celebración del Sagrado Corazón de Jesús La parroquia recibe con amor a la Administración Municipal y en este año no ha sido la excepción. El señor alcalde, el doctor William con todo su equipo de gobierno ha aceptado la invitación cordial de ser hoy el presidente de esta gran celebración. Y a toda la comunidad cohuana que hoy se ha hecho presente en este viernes 8 de junio en la fiesta del Sagrado Corazón. Y también quiero agradecer a todos los que han preparado estos días los altares tan bonitos, los arreglos florales y han tenido ese amor encabezados por la señora Delia Pastora Rivera con la congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Primero que todo agradecer al Padre Jairo por este espacio que nos brinda la Iglesia Católica un momento muy especial de la Administración Municipal estar aquí y gracias al Padre por todo el apoyo recibido a nuestra Administración espiritualmente que ha sido un gran pastor en nuestro municipio de Cogua y pues hoy de verdad que consagramos, entregamos de mano de Dios toda nuestra riqueza de Cogua nuestra reserva forestal, nuestras fuentes hídricas, nuestras familias, nuestras fuerzas vivas de nuestro municipio eclesiásticamente, también en la parte civil, militar, bueno entregamos a todo el mundo hoy y pues algo bien importante porque es un tesoro Cogua y ese es el gran regalo que tenemos nosotros y que tenemos que brindar y proteger cada día en nuestra casa. Trabajo, si Dios no nos da la vida no seríamos nada y ahí le pedimos hoy la salud, la vida, la protección para nuestro municipio. ¡Gracias! La Alcaldía Municipal de Cogua A través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental entregó a los diferentes ganaderos y agricultores del municipio alimentos suplementarios para su ganado con el fin de aprovechar la leche y la calidad de la carne La Alcaldía Municipal de Cogua A través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental gestionaron ante el Ministerio de Agricultura más de 290 bultos de suplemento alimenticio para ganado en donde se contribuye al mejoramiento de la producción lechera bovina beneficiando a más de 37 familias coguanas para la calidad de vina del campesino ganadero. Estamos aquí con un grupo de pequeños y medianos productores felicitar a los productores tanto de ganadería como también en nuestras huertas caseras en la parte también del campo que son para nosotros bien fundamentales hoy estamos acá pues que hemos hecho una gestión bien importante con el Ministerio de Agricultura con un alimento bien especial que viene para suplemento de tener mejor producción de leche o también de carne en el municipio de Cogua 35 familias han sido beneficiadas de la zona rural de nuestro municipio de Cogua para mejorar ese hábito alimenticio de eso y tener mejor producción estamos hoy aquí en la granja de ropecuando es decir, la entrega 8 bultos aproximadamente por cada familia, por cada finca y son pues pequeños y medianos productores que para nosotros es bien importante que se beneficie el campesino y los pequeños y medianos productores metidos primero con el mercado campesino todos los domingos están aquí en la plaza de mercado por otro lado también el programa de inseminación en mi vereda que estamos también yendo a las veredas para inseminar y mejorar genética en carne y en leche en el municipio de Cogua fuera de eso pues estamos haciendo toda esta clase de programas beneficiando también la huerta casera yendo para mejorar mejores pastos mejores forrajes bueno, cantidad de cosas que estamos haciendo en este momento en beneficio de los campesinos porque yo pienso que lo mejor que está dado es que el campesino no se desplace y tampoco lo desplacemos que lo apoyemos más bien en su sitio de origen y en su sitio de habitación que para nosotros es bien importante contarles que por medio de la gestión que se realizó desde la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental en cabeza de nuestro alcalde William Darío Forero hicimos una gestión ante el Ministerio de Agricultura en el cual logramos adquirir 11.1 toneladas de un suplemento alimenticio para pequeños y medianos ganaderos que se vieron beneficiados estos ganaderos tuvieron la posibilidad de acceder a 8 bultos por cada ganadería este es un suplemento que aporta energía aporta proteína se puede utilizar en cualquier etapa de producción ya sea en pre-lactancia inicios de la gestación o en lactancia es un subproducto que le da beneficios en cuanto también a la productividad de la leche la calidad de la leche ya que nos lo exigen las empresas lecheras entonces invitamos a todos los pequeños y medianos ganaderos para que se acerquen a la gerencia de desarrollo económico y soliciten los servicios que se prestan desde esta gerencia como es la asistencia técnica veterinaria inseminación artificial cirugías y todo lo que tiene que ver con la asistencia con el asesoramiento en cuanto a veterinaria y desde el punto de vista productivo parece muy bueno que apoyen al campo porque si no las ciudades en el campo no vivimos y pues muy buenas todas las las ayudas y que nos apoyen a los del campo y la del ganado pues me parece muy buena ¿qué ha aprendido durante todas estas diferentes capacitaciones todos estos incentivos que han realizado la gerencia? pues la verdad mucho porque realmente uno sabe que asomormando es doble propósito que vacas de buena leche también es o sea en buenas razas buena producción tanto de leche como de carne como de todo una invitación para todos sus demás amigos compañeros ganaderos que ven todos los amigos que se unan al programa tanto de puertas caseras como de ganadería de incentivos de todo de agricultura y pues esperando que el señor alcalde nos siga apoyando en la agricultura en esta entrega de productos alimenticios el alcalde municipal de Cogua también anuncia las actividades para la comunidad cohuana apoyando seguiremos totalmente con la voluntad de apoyo al pequeño y mediano productor y fuera de eso pues también invitarlos desde estos momentos para el domingo 24 de junio la fiesta del campesino vamos a hacer un honor a los campesinos de nuestro municipio de Cogua con la Santa Misa a las 9 de la mañana luego vamos a hacer un homenaje por cada vereda y por cada sector hemos escogido una persona como campesina como productor de leche como productor también en la parte de agropecuaria entonces bien interesante para nosotros el almuerzo de 12 a 2 de la tarde y luego a las 6 de la tarde estaremos con Arely Senado que nos estará acompañando aquí para ese homenaje con la reina de la música popular y también tenemos una orquesta entonces es importante eso es para motivar incentivar al pequeño y al mediano productor y a nuestros campesinos cobanos y fuera de eso pues vamos a tener el viernes 6 de julio y el sábado 7 de julio vamos a tener expoterneros primera vez en el municipio de Cogua expoterneros apoyando también algo bien interesante con Cimental de mejorar la genética en similación y también las muestras y animación para cada una de las familias que quieran mejorar su productividad en el municipio de Cogua desde esta gerencia nuestro objetivo dentro del plan de desarrollo está capacitar a los pequeños y medianos ganaderos de nuestro municipio que se capaciten que aprendan más acerca del tema de la ganadería hemos estado haciendo capacitaciones en nutrición animal en inseminación artificial también hemos estado haciendo capacitaciones en forrajes en calidad de la leche en rutinas de ordeño y otra serie de capacitaciones que vamos a tener en el marco de un evento ganadero que se va a realizar el día 6 y 7 de julio en el evento de expoterneros con la asociación Asocimental vamos a tener una jornada académica muy interesante entonces los queremos invitar para que asistan a este evento y también ahí va a haber un espacio bien importante para que aprendan más acerca de sus ganaderías y puedan implementarlo en ellas en la casa de la cultura del municipio de Cogua se realizó una capacitación en formación y prevención contra la violencia contra las mujeres de los diferentes sectores del municipio El pasado 2 de junio en las instalaciones de la casa de la cultura se llevó a cabo el proceso de reformulación de política pública de mujeres y equidad de género en conjunto con el grupo jurídico Colfiandi en realización de mesas de trabajo con la comunidad Coguana Nos encontramos en la casa de la cultura realizando un proceso de formulación de política pública de mujeres y equidad de género se invitó a toda la comunidad a la comunidad de las mujeres y comunidad LGTBI es importante que empecemos a hablar del tema es importante que empecemos a aceptar las diferencias en cuanto a diversidad sexual hoy es un ejercicio en donde venimos trabajando y haciendo unas mesas de trabajo con la comunidad para verificar y hacer un diagnóstico de cuáles son las problemáticas que tenemos con las mujeres hacer un diagnóstico claro frente a información primaria y secundaria la primaria las estamos haciendo con las mesas de trabajo y con encuestas y la secundaria con toda la información de indicadores y de documentos que tenemos en el municipio de allí ya se formularon digamos que unas problemáticas se evidenciaron unas problemáticas y pues el trabajo de hoy es soñarnos cómo vamos a solucionar y soñarnos con qué queremos en el municipio para la mujer entonces es un trabajo participativo es un trabajo que ha tenido en cuenta la comunidad y que pues esperamos que salgan programas planes y proyectos a largo alcance otras nos reunimos la semana pasada el sábado también con el grupo de consejo consultivo de mujeres hacer este ejercicio con el tema del diagnóstico de la situación de las mujeres en el municipio para generar alternativas para dar soluciones de donde va a salir la perspectiva y la formulación de la política 10 años ese grupo de consejo consultivo a veces parece un trabajo invisible y las mujeres que se encuentran en la calle pero que está haciendo el consejo consultivo mire que el consejo consultivo parece que no hiciera mucho pero han estado en un proceso riguroso de capacitación con gobernación de Cundinamarca este proceso del ejercicio de la política pública lo han acompañado estamos paralelamente haciendo un trabajo de formación en prevención de violencia contra las mujeres ya van a terminar el curso son asisten 4 del consejo consultivo de mujeres y 11 mujeres del municipio que fueron convocadas y que quisieron asistir y están terminando un proceso bien bonito de capacitación de violencia contra las mujeres para convertirse como en un grupo de apoyo de las mujeres creo que se avanza de una manera interesante van saliendo ideas ahí en esos encuentros pequeños y permanentes van saliendo ideas sobre cómo el municipio a través de la administración municipal debe afrontar la situación de las mujeres en Cogua que no pase invisibilizada que no estén ahí porque están sino porque realmente se ha formulado un diagnóstico y se ha formulado una política para dirigir el tema de mujeres en el municipio el grupo jurídico colfiandi es el operador que está haciendo la formulación de la política pública de mujer y género para el municipio de Cogua entonces nosotros desde hace dos meses y hasta el próximo mes estamos trabajando para hacer esta formulación empezamos con la etapa de diagnóstico entonces hicimos unas revisiones de las fuentes de informes de la alcaldía de datos de estadísticos y también hicimos talleres acá con la comunidad con las mujeres de la comunidad trabajamos con niños adolescentes mujeres adultas adulta mayor entonces estamos como recogiendo todas las percepciones de los distintos grupos de mujeres que hay en el municipio municipio le ha apostado desde el plan municipal de desarrollo a trabajar por el tema de mujer y género entonces desde el plan de desarrollo municipal se planteó la creación la formulación de la política pública de mujer y género entonces nosotros hemos trabajado como fuertemente con la gerencia de desarrollo comunitario hemos que ha habido una comunicación bien importante con la doctora Emilce que es la encargada de la gerencia y con ella hemos estado trabajando pues para la formulación hemos hecho las convocatorias hemos trabajado acá en la casa de la cultura hemos trabajado en la oficina de la gerencia hemos trabajado en los colegios en el colegio Rafael Pombos hicimos unos talleres hace más o menos un mes entonces digamos que ha habido como una articulación bien productiva entre las instituciones y nosotros que somos pues el operador externo la administración municipal realizó un proceso de selección en donde ganó el grupo Colfiandi son unos consultores que nos están apoyando en el proceso de la política pública con la administración municipal se han proporcionado todos los datos tanto de indicadores como de documentos se ha realizado todo el tema de participación de la comunidad todas las convocatorias por redes sociales por llamadas telefónicas a digamos que a personas de las juntas de acción comunal para que pueda llegar a todo a todo el sector rural del municipio y sobre frente a a la inequidad y a que las mujeres realmente tengan sus derechos fundamentales resueltos a través de la gestión administrativa del municipio creo que el consejo consultivo viene fortaleciéndose hoy tenemos a una de ellas acompañando el proceso pero ya te digo que con ella se hizo el ejercicio la idea es que cuando el documento se termine las mujeres del consejo consultivo lo puedan ver puedan hacer un concepto de ese documento puedan enriquecer y lo que se vaya para aprobación final de la política pública haya tenido una participación si no masiva porque ha sido muy difícil el convocar y que lleguen muchas mujeres si una participación profunda de mujeres que han mirado el documento lo han visto lo han discutido y creo que nuestro consejo consultivo tiene todas las herramientas para hacerlo la agrupación de danza urban clan del municipio de cogua estuvo presente en la competencia master company de bogotá donde obtuvieron quinto y tercer lugar dándose así la oportunidad de representar a cogua y a colombia en las competencias de febrero de 2019 en orlando florida el grupo el grupo representativo de la casa de la cultura de danza urbana urban clan del municipio de cogua el pasado 4 de junio estuvieron en la competición nacional master company colombia realizada en la ciudad de bogotá donde el instructor leonardo mayorga comenta para toda la comunidad la experiencia que tuvieron en la competición el 4 de junio estuvimos en la ciudad de bogotá en la competencia de master company llevamos dos propuestas una en pareja y otro en grupo de 21 chicos el cual con el grupo grande tuvimos el quinto lugar y con la pareja tuvimos el tercer lugar esto nos da la val para poder representar a cogua y a colombia el otro año en febrero en la ciudad de orlando florida es decir cogua ya es fijo que se va para orlando florida pues bueno acá viene el proceso de todo lo que es entrenamientos lo que es buscar patrocinadores realmente la casa de la cultura y la alcaldía ha estado apoyándonos pues con el espacio nos ayudó con el transporte porque fue una jornada bien larga de 12 del mediodía hasta las 9 de la noche porque fueron bastante grupos así que compitieron a 120 grupos y realmente tener estos puestos pues realmente es muy favorable para el municipio hubo muchos grupos de todo el país se aprende muchísimo o sea la cultura urbana está sobresaliendo mucho a lo que es el nivel colombia pues gracias a ellos se están dando cuenta que no es algo malo que es algo que ayuda a salir a la gente de ese vicio de esas cosas malas del alcohol de todo eso pues chévere hay mucho talento en ese país que hay que aprovechar y que seguir adelante con esto es un proceso que lleve este año y nada este proceso lleva muchos años hace mucho tiempo solo que pues hemos tenido varias competencias hemos sobresalido cada vez más cada vez vamos buscando algo nuevo y pues bueno ya tenemos así como el año pasado hemos tenido muchos avales para irnos de fuera del país pero pues este año queremos llevarlo a cabo queremos salir queremos mostrar lo que tenemos lo que somos lo que hemos hecho y por lo que hemos trabajado todos los días pues fue una experiencia gratificante pues porque conocemos además parejas además grupos urbanos también pues uno aprende a conocer pues su cuerpo las habilidades lo que le falta corregir y pues fue divertido porque conoces mucha gente y pues tienes la oportunidad de competir en esta categoría saber de que ustedes quedaron de tercer puesto ¿qué les deja a ustedes? ¿qué les quieren decir a los demás niños a las demás personas que se incentivan a practicar esta nueva disciplina? bueno pues yo les diría que prácticamente sigan sus sueños porque uno puede cumplir muchas metas cumpliendo cumpliendo cualquier habilidad que tengamos el profe Leonardo y la profe Dani pues nos han favorecido con este proceso de formación ya que con ellos hemos aprendido muchas cosas nuevas y pues que ellos son los que nos han inculcado pues ir a las competencias ellos eran los que nos motivaron a participar en la categoría de parejas y pues es muy bueno pues tener a a dos guías o dos profesores tan buenos como ellos es una formación muy buena realmente Colombia es un país que baila y que baila demasiado urbano hubieron grupos de Medellín Manizales Girardot Bogotá Cali y pues haber hecho una muy buena representación realmente es algo algo bueno y pues que realmente se está haciendo un buen proceso con los chicos desde el entrenamiento se les prepara para asumir los nervios para asumir la aceptación o no la aceptación realmente la gente de Kowa no es un municipio tan conocido pero ellos hicieron tan buena representación que la gente fue como ¿dónde queda Kowa? entonces fue muy chévere eso están felices realmente ahorita el proceso es unirnos como familia para buscar lo que vuelvo a repetir el patrocinio y poder viajar a representar a Colombia y a Kowa muy feliz realmente llevo un proceso de cuatro meses y con esto pues lo que se busca es que los chicos aprovechen los tiempos libres y que realmente se enamoren de la danza y del hip hop como tal la Casa de la Cultura les ofrece varias áreas ya sea música teatro y pues en este caso la danza urbana todos los lunes y miércoles a partir de las cinco de la tarde hasta las ocho de la noche es un entrenamiento un poquito largo pero realmente si queremos ver resultados pues acá lo tenemos y hasta aquí su informativo de Uninoticias presentando como siempre los contextos de Kowa y Sabana Centro mi nombre es Luisa Castaño y los esperamos en una próxima emisión de Uninoticias televisión www.uninoticias.com www.uninoticias.com ¡Gracias!